muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar un truco muy interesante en whatsapp qué significa esa raya negra que sale debajo del texto de nuestro whatsapp vamos para allá es un truco sencillo vamos a mí para que vean es un truco sencillo pero por qué sale esta raya negra debajo de esos números y esos test y ese texto eso es para poder hacer lo que es un evento si doy clic ahí se puede crear un evento si doy para así no olvidar que tenemos algo pendiente esta es una función prácticamente sencilla pero muy útil a la hora de recordarnos lo que son las actividades que podemos tener vamos a hacer un ejemplo para que vean hoy a las 5 de inmediato pone una raya entonces ya usted crea un evento le pone el nombre el nombre que usted considere a ese evento y ya lo tiene guardado y de esa manera podemos crear un evento simplemente cuando se nos tira una información o se nos manda una información de esta manera tan sencilla